A Móvel Esteliviente arrancó el Telematutino 11, como siempre es un honor, es un placer compartir con todos ustedes. Buenos días a todos, buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días, buenos días República Dominicana, comienza Telematutino 11, mitad de semana, miércoles 7 de febrero. Como siempre un inmenso placer que ustedes nos permitan estar en sus hogares o donde estén a esta hora de la mañana y compartir con nosotros las informaciones que son importantes en el país y en el mundo. Qué bueno que estén ahí, hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía, fue senador en varias oportunidades, líder antes del Partido Revolucionario Dominicano y ahora del Partido Revolucionario Moderno. Les invitamos a que estén con nosotros en Telematutino 11 y todo su contenido del día de hoy, miércoles. Bienvenidos. Mira, en el día de ayer, la Junta Central Electoral, el Pleno acompañándose del director de elecciones y director de informática, presentó a los delegados de los partidos políticos el empaquetado de los kits. El kit es la caja donde van todos los elementos de una mesa. Entiéndase la urna, es donde se coloca la urna, los sellos. Pero no las boletas, no van a ir. Las boletas van también. O sea, hay que evitarlo bien. Explicaron los factores de seguridad, eso va con un cintillo de un color, cuando se le entrega a la Junta Electoral Correspondiente Municipal. Ella la abre, pero vuelve y la sierra, después lleva otro color. Por, en fin, incluso le preguntaron al director de elecciones, Mario Noñez, ¿qué pasa si los equipos de transmisión fallan? Porque eso es normal. No, entonces se levanta un acta física y ese acta física se lleva así físicamente a la Junta Correspondiente. Yo creo, y desde ya me adelanto a felicitar al presidente de la Junta Central Electoral, porque en todo este trayecto ha demostrado transparencia, le ha mostrado a los partidos políticos, hizo una auditoría, han aceptado todas las preguntas. Es decir, yo pienso que hay tranquilidad en los partidos políticos. Salvo un problema que están reclamando un dinero, que no creo que sea un tema de la Junta, debe ser un tema del gobierno. Pero en todo lo demás, todo marcha según el cronograma. Y además ha dicho el presidente de la Junta, y eso da mucha tranquilidad, que pueden grabar, que pueden filmar, que pueden estar los delegados, los delegados de los partidos, también los observadores internacionales, en el conteo, en todo el proceso, siempre y cuando no interrumpan, bueno, las labores. Claro está. Y también la Junta Central Electoral, Ramón, ha solicitado la suspensión de la docencia desde el viernes 16 hasta el lunes 19 por las elecciones. No queremos perder clase, pero se entiende que si las escuelas van a ser utilizadas para los fines de que se puedan, como colegios electorales, tienen que adecuarse. Son los únicos recintos. Estamos hablando de 16.500 y pico de colegios electorales, o sea, son mesas, ¿no? Porque los recintos son 4.000 y pico, y por eso son 16.000. Hay un kit por cada mesa electoral, que tiene un número, cada una. Es decir, toda la logística es bien complicada, tomando en consideración la cantidad de boletas que hay y todas las alianzas que hay. Ya lo había dicho el presidente, 300 alianzas. Y 800 artes diferentes. Eso te genera que en cada distrito, que en cada municipio, hay un arreglo especial, dependiendo de las alianzas que se hayan producido. Por otro lado, dentro de todo este tema, Roberto Rosario ayer anunció que habrían cambios en las alianzas municipales. No me imagino que cambios puede haber porque ya las boletas están impresas. Lo que podría haber quizás es que haya retiros de candidaturas y anuncios de que, miren, apoyen a fulano. Apoyen a fulano. Es lo más que puede haber. Pero como quiera, la cara de ese candidato, aunque lo retiren, ya va a estar en la boleta. Bueno, ya eso es una cuestión de los partidos y de cómo pueden hacer que sus simpatizantes o los que ellos puedan dirigir, pues, se inclinen hacia uno u otro candidato el día de la votación. Ya veremos. Señores, Egui Filip, el golpista y ex, bueno, yo no sé si es ex narcotraficante. Yo creo que nunca nadie deja de ser. No hay ex cura, no hay ex gay, ¿verdad? Entonces, bueno, pero él tuvo preso por narco en los Estados Unidos. Este señor llega, los Estados Unidos lo depositan en Haití. Y tú te preguntas, ¿cómo en un país dominado por bandas, él se mueve normalmente? Yo te digo, ¿cómo? Porque tiene el apoyo de las bandas. No, no. Y de los americanos también. Tiene, mira, él tiene, nadie hace eso sin dinero y sin apoyo logístico. Mira, no se puede hacer sin armas, sin dinero y sin apoyo logístico. Y obviamente que él debe tener eso para tener la repercusión que ha tenido su deportación, la impronta que ha tenido en Haití, como lo han reseñado todos los medios locales e internacionales, y como la seguridad que él proyecta. Mira, todos eran motoristas. Cuando él estaba en Petionville, que estaban, aparte de la cantidad de disturbios que hay a nivel nacional, porque hoy es el día 7. No, él llama a una rebelión. Hoy se vence el periodo ilegítimo del presidente Ariel Henry. Pero yo tengo una teoría, una hipótesis, de que este señor es el hombre que los americanos vieron. Como no va a haber intervención, porque ya en Kenia los tribunales dijeron que no, la salida es este hombre, porque él se está moviendo, como tú dices, con dinero. Pero, ¿por qué las bandas están tranquilas? ¿Por qué las bandas no impiden? Cheresier no ha dicho nada. No, pero ¿por qué no impiden que él entre? No. Entonces, ahí hay una complicidad. Ahí hay una complicidad. ¿Qué va a pasar en Haití? Bueno, hay protestas multitudinarias. Perdón, Ramón. ¿Qué va a pasar? Yo pienso que los días de Ariel Henry están contados. Bueno, lo que procede es que ahí pase algo. Él va a tener que renunciar en vista de que no fue capaz de organizar, ni tuvo el acompañamiento, quizás no tiene la gente, no tiene el valor, no tiene la logística para la organización, o no está nada a las condiciones de unas elecciones. Pero entonces él debió... O la combinación de todos. O la combinación de todos. Debió como que buscar ayuda antes para que no llegara este día y que no se resolviera nada, porque lo que queda no es fe, no es bonito. Y justamente por eso, por lo que se vaticina que puede ocurrir en el vecino Haití, bueno, pues el gobierno ha tomado disposiciones, reforzar la frontera y cerrarla momentáneamente, por unos días quizás, hasta que la situación se calme y no nos sorprenda una avalancha en la frontera. Si en ese país se pusieran de acuerdo, se pudiera buscar una fórmula tipo, aquí se hizo a raíz de la salida de Balaguer, un Consejo de Estado, Consejo de Estado provisional que se ocupara de preparar unas elecciones de manera precaria, pero preparada. Pero en Haití no hay manera porque hay una atomización. Si aquí tenemos 35 partidos políticos, en Haití hay más partidos y movimientos todavía. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo. Aquí solo nos resta estar vigilantes porque ahí puede pasar hasta una guerra civil. Más de la que hay actualmente, puede haber una guerra civil para derrocar al presidente Ariel Henry. Bueno, ojalá que, dicen que nunca, ¿cómo es? Nunca es tan oscuro como va a amanecer. Exacto, y yo espero que eso esté ocurriendo en Haití y que algo pase a favor de ese pueblo que necesita, caramba, mejor suerte. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el señor Jesús Vázquez Martínez. Chú Vázquez. Chú Vázquez, ministro de Interior y Policía, pero altísimo dirigente del Partido Real. Es decir que nosotros vamos a hablar con el ministro de Interior, pero vamos a hablar de elecciones y vamos a hablar de política, así que no se pierdan esta entrevista.